¡Uh! Qué raro, no me acuerdo de esta imagen en ningún manual. No viajamos en el tiempo, pero me parece que llegamos tarde, ¿eh? No, yo tampoco me acuerdo de ningún manual. Lo que pasa es que yo era medio disperse en la escuela. O sea, no me acuerdo de ninguna imagen mucho. ¡El chico! ¡Para, para, para! ¡Para, para, 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 chicos! ¡Para! Hay algo que no es de esta época. Sí, nosotros, tu mochila. No, 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 no. Yo no soy la más rápida del mundo, pero hay algo que no es de esta época. Yo me doy cuenta que es... ¡Esta! ¡Esta no es de esta época! Bien, Lamparita Ronco Milevich. ¿Qué tiene que ver Lamparita Ronco Milevich? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que no había luz eléctrica de Lamparitas. No había electricidades de Lamparitas. No había agua corriente. No había nada. ¡Ah, la electricidad! ¡Claro, Ronco! ¡Agarra y es eléctrico! ¡Eso, por eso! ¡Ronco Milevich! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy genios, muy genios! ¡Bien, eh, bien, chicos! ¡Bien! Este muchacho que está tirado ahí, venía. ¡Suanos vamos a ver! ¿Qué es eso? ¡Señor! ¡Señor! ¡Arriba! ¡Ay, qué suerte! Pensé que había esticado la pata por un momento. ¡Sabera! Lo ve así. ¡Sabera! ¡Asúmero, señor! ¡Ruben! ¿Cómo dijo? ¿Ruben sos vos? No, ese no es mi nombre, señorita. ¡No, sí! ¡Ruben sos vos! ¿Cómo es su nombre? Dígame su nombre. Mi nombre es Bernardo Hague. Bueno, Hague es el apellido de Ruben, que es mi mejor amigo del alma. O sea, seguramente que tiene algo que ver. Sosténgame esto. Que tengo que hacer un test. Un test es una prueba como para comprobar una cosa. Permiso, ¿eh? Sí. ¡Sí! ¡Sos pariente de Hague! ¡Sos pariente de Ruben! Me da mucha lástima, señorita. Usted también me da mucha lástima. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Se siente bien? Mejor, mejor. Algo mareado. Gracias por la ayuda. ¿Qué fue lo que pasa? No, no, no. No hay problema. Hemos sido atacados por un conspirador. ¿Y Belgrano y Moreno? Parece que se han ido con él. Parece que están del lado de los españoles. No, no. Imposible. Si Belgrano tiene una calle re linda. ¡Firmame un autógrafo! ¡Puente! ¡Cállate, marmota! No sé dónde se han ido, pero... ...sino una cosa estoy muy seguro. Ese hombre, Milevich, no quiere nada bueno para nosotros. Para nuestra república. Ese hombre nos ha... ...nos ha sumido en el caos. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Calma, calma, calma. No va a pasar nada. Pronto van a recibir la renuncia de Cisneros y a partir de ahí las cosas se van a ir dando por sí solas. Confía en mí. La primera junta que va a gobernar el país lo va a tener usted, don Saavedra, como presidente. Después hay muchas más cosas que se hacen muy largo y no se lo voy a explicar todo. Me agradezco la confianza, buen hombre. Pero Moreno y Belgrano están desaparecidos en estas extrañas circunstancias, así que... No, pero no. Bueno, que... Bueno. No, no. Por ellos. Dale, no te horquivé. Tengo el de Turuflores. Me falta el de Puente Saber. Una cosa, pará, pará. No lo van a poder creer. No saben quién está. Hay un antepasado de Rubén. Antepasado de Rubén. O sea, es igual. Tiene la misma cara. Sí, no, no, tiene el elefante Le acuchillé así con una tijerita Salió todo doblado, o sea, es igual a Rubén Me dio una data de... ¿Quieres que se las diga? Bueno, vengan conmigo Qué linda era Y qué rico es esto Quien inventó esto debe ser millonario Ah, no, no lo puedo creer Es un quilombo esto No es que antes estaba todo mejor Pero esto ahora es imposible Poli Poli, escúchame Sí, ¿qué pasa? Qué bueno que te encuentro Te quiero hacer una pregunta Sí, sí ¿Cómo te está pegando a vos todo esto? Y mal, Elena, qué sé yo No entiendo nada ¿Cómo me va a pegar? Sí, no, porque a mí me está pegando Como el mismísimo diablo, te juro Bueno Tengo una angustia Ok, calmate y por favor no te explayas acá Porque estoy... No, sí, me explayo Escuchame una cosa, ¿cuál es mi apellido? No sé Epstein es, bueno, Epstein ¿Qué pasa? Digo, mi abuelo Epstein Sí, vino en el 45 ¿Qué pasa si con todo esto se arrepintió? Y dijo No, no voy nada para allá ¿Sí? ¿Y qué pasa si vino en cambio de él un español? ¿Entendés? Digo, yo pierdo mis raíces judías Y el que hizo el amor con mi abuela Es un español ¿Entendés? ¿Qué hago? Digo, no tengo identidad ¿Qué voy a hacer? Elena Gómez No En ese caso te cambiás el nombre Te pones Selena Gómez Y seguramente te vaya mucho mejor que así Ah, Selena Sí, Selena Selena lo que quieras Selena tipo cantante Seguimos siendo nosotros, ¿ok? Yo soy yo Vos sos vos Marías María De Rubier ¿Qué vas a hacer? Así que por favor, calmate el café Siguiendo café ¿Te lo tomás? Te lo clavas todo Y no me molestás más Por favor Ya va a volver toda la normalidad ¿Tenés un mal humor? Te juro que eso Te va a perseverar por toda la acera Bueno, Poli ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es el dulzereche Hagi El dulzereche que venís comiendo desde 1810 ¿Qué? Qué rico es, ¿verdad? Sí, señor Ah, no ¿Qué estás esperando? Si yo lo probé Vos tenés que probarlo ¿Por qué no fui modelo? Por Dios, te lo pido Mirá como ve en cámara Soy hermoso, por Dios Me gusta ¡71, señor! Me estás interrumpiendo, Marina La publicidad Fíjate lo que es esto Es increíble como ve en cámara 70% de las ventas se van para arriba Hermoso, señor No, va, va, Marina Te lo pido, por favor No mezclemos esto Va a terminar mal ¿Sí? Escucha ¿Qué es esto? Mirá, lunas No, no Mirá lo que te vas a decirlo Con ese cerebro de mosquito que tenés El señor, ¿qué come para mantener todo esto? Decilo una vez ¿Qué come para mantener todo esto? Crusanes ¿Eh? De París Si no llegan las Crusanes de París Porque pasó algo Llamás por teléfono a París Hablás en francés O hablás en japonés No me interesa Y me las traes, ¿ok? Perdón, señor Por refer las Crusanes Perdón, señor Sí Ay, por Dios Nada, a favor Te lo pido, por Dios Nunca te lo saques ¿Escuchaste? No, señor Andá, Vanina Permiso Quedate, Vanina Sí Andá, 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 Vanina Andá, andá Permiso Dios mío, ¿por qué te contraté? Hola, papi Hola, amor Hola, besesas, besesas Después de mí Se los pido, por favor Hasta ahí, hasta ahí Hasta ahí, chiquita Hasta ahí, hasta ahí ¿Cómo están? Bien ¿Sabés qué? Estaba pensando que creo que no la voy a llevar al cole ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque creo que la vamos a pasar súper Si vamos otra vez al shopping Sí, mamá, soy al shopping ¿A dónde quiere ir usted? Al shopping Ay, le estás enseñando todo lo que necesita esta nena para ser feliz Gracias por ser tan buena madre Escúchame una cosa Quiero que explotes la tarjeta La negra, la bordó, la roja, la platínum, la dorada, todo Como siempre hiciste, ¿sí? Ay, gracias, mi amor Mi amor Eh, no tengo ganas de manejar ¿Podemos usar la lima? ¿Cuál querés? ¿La roja, la negra o la blanca? ¿La azul? Bueno, estaba sin lavar, pero llóvate la azul Está el chofer esperándote como siempre Ay, gracias, amor Vamos, gordí Sí, sí, vaya lleno Saludá, papi Ahí está, venga, papi No, mi amor, nunca la abrazo Hasta ahí, como enseñó mamá Hasta ahí Ay, cómo está Está muy linda Ay, ya Dame una más Fuerte Ay, te dejé con ganas un poquito Ahí está Hermosas Hermosas No, esto es increíble Rubén es el único heredero del imperio del dulce de leche Fundado por su tartarabuelo No entiendo nada Bueno, evidentemente ha habido una alteración En el pasado que cambió totalmente la vida de Rubén Por eso nació bajo otras condiciones Y ha desarrollado una vida distinta a la que le conocemos Sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se...? No se puede hacer absolutamente nada Toda alteración del pasado tiene que corregirse en el pasado Y si no se logra, bueno Tendremos un agente menos Ah, no, no Dos agentes menos Mirá quién es la mujer de Rubén ¿Cómo llegó Rosario acá? Seguramente Rosario en algún momento de la vida Conoció a un Rubén rico Y su vida cambió totalmente de rumbo Esto es una tragedia Una tragedia griega No, no No, perdón Es mucho más que una tragedia Esto es una catástrofe de índole natural artificial A ver, a ver Belgrano Mirá lo que pasa Sí, mire esto ¿Qué es eso? La camiseta de la selección ahora es roja y negra ¿Y eso por qué? Porque la bandera de Argentina ahora tiene los colores del pelo de Ronco Así que Belgrano no tuvo oportunidad de crear su bandera Ay, yo le juro que estoy que se me cierra la glotis del nervio que me agarra O sea, estoy con pánico de desaparecer Me miro la mano como Michael Fox en Volver al futuro A ver si desaparezco Me encanta esa película Peliculón No vamos a hablar de cine ahora Por favor, por favor No, no, obviamente Pues centrémonos en esto Vayamos por partes Lo que tenemos que hacer es impedir que se firme ese tratado Correcto Primero Segundo Para ganar tiempo tenemos que cambiar el lugar de la firma Sí ¿Te parece? Pero eso no es suficiente ¿Y con el resto de las cosas qué hacemos? Dependemos de Axel, Diego y de María Estamos en sus manos Sí, y de Jesús, Moisés y Gurushi Me muta No podrás salirse con la suya Canalla Ay, Manuel Manuel Belgrano Tu problema es que no entendés el presente ¿Ok? Bueno, en realidad tu futuro ¿Ok? Por estar en mi pasado Bueno, pero no importa En este país ya no hay lugar para tirarnos, señor ¿Tirano? Yo no soy tirano Yo soy un político que tiene visión de futuro ¿Sí? Y que por supuesto quiere lo mejor para su país Y para mí, mis amigos, no, obvio Entonces, ¿qué pretende hacer con nosotros? ¿Cuáles son sus planes? Mis planes De momento con ustedes no sé Pero sí voy a cambiar la avenida Libertador Le voy a poner ronco a Milevich Y... Como siempre te va a salir todo mal, Milevich No puedo creer los únicos acá ¿Qué pasa, viejo? ¿No tienen otro villano para seguir? Esto ya es personal, ¿eh? Mi personal es la piña que te voy a dar Que te voy a mandar al 2011 Sin maquinola del tiempo, Milevich ¡María! ¡Ay, María! ¡Qué linda que estás, tía! Quiero decirte algo Ya no te amo tanto Ahora me he enamorado del poder ¡Esbirros! ¡A ellos! ¡Ah! 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 ¡Fucking guantes! Mira lo que tengo acá por ahora Ay, está solita Axel, ¿lesaltálos a ellos? ¡Vení, María! ¡Ayunos a no hay con ellos! ¡Amiñá! ¡Amiñá! ¡Amiñá!